Easy, Easy, EasyZip ¿Cómo comprimir audio por debajo de 25 metros B? Go to EasyZip.com y haga clic en Compress, Audio. Luego navegue para comprimir audio por debajo de 25 MB. Haga clic en Seleccionar archivo de audio para comprimir para abrir el selector de archivos o arrastrar, y soltar el archivo de audio directamente en EasyZip. Haga clic en Compress Audio. Comenzará el proceso de compresión que llevará algún tiempo completar. Haga clic en Guardar archivo de audio para guardar el archivo de audio comprimido en su carpeta de destino seleccionada. Es fácil. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.